Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando estaba...